...en lo que ustedes traen a acordar. Entonces, con el estudio, así muy particularmente, es lo que hoy les traigo, ¿verdad? Y lo que ustedes decían, no hay que perder más tiempo, si no hay que dar buenos acuerdos con el señor Evo, y por siempre agradecerles a ustedes un proceso de cuidado, una buena comunicación que tenemos, para poder generar lo que sea también. Somos como institución, estamos a lado del pueblo y estamos a los profesores de salud a toda la población. Muchas gracias, José. Nos reunió, la mañana, y no es el señor Evo, su representante, a pedir cuantos vamos a ingresar. Se dijo inicialmente 15 personas, pero como se está sumando bien y matabilidades, y tuvimos un premio máximo, ¿por qué? Porque hay que hacerse acompañar, también, por medios de comunicación, porque esta conversación no es un lugar, tenemos la representación de nuestros pueblos, y por la parte, la policía que nos está aquí, es que se va a ingresar. Y, pasaron ya hace seis horas, y no hemos tenido la respuesta, es decir, o no, a esta solicitud. Y, por eso, tomamos la decisión de acercarnos a la policía, sin la policía, sin preguntar, ¿qué pasó? Hugo nos dice, nosotros no somos, nos tomamos la decisión. Bueno, porque, si no hacemos ese ejercicio oficial, desafortunadamente, nos tienen en la calle. Entonces, también, un poco, ya veo, hasta el respeto, porque, imagínate que si no estamos a largas distancias, si fuera, en el Palacio de la Policía Nacional, señor, no está en un kilómetro, a pasos. La otra pregunta que podemos, es, nos deja en duda, ¿por qué va a ser en la, eh, en la nación? Cuando estamos a unos pasos, donde está el Congreso de la República, que es, a quienes estamos pidiendo, que se enrique el documento, y comenzar con ellos. Por qué? Entonces, eso también crea imaginaciones. Y nosotros no queremos generar imaginaciones. Por eso es que hemos insistido a hablar con él, con, con, con el pleno. No, uno, dos, el pleno. Están ahí, a romper esos. Sabemos que ayer, hoy, ayer, cuando venimos, se estaba en la sesión. Ayer, tal vez no tuvieron sesión, pero hoy están ahí, ¿qué nos hagan a molestar escuchando? Sin mucho, una hora, sin mucho, entonces, cuesta que esprenderse hoy en esta hora, que nos ponen a ustedes, por supuesto, abandonados, el ejercicio de la mediación, están haciendo ustedes, los ojos y los experimentos, pero, vamos a, y a la mano, con, con, con las autoridades, y, estén de acuerdo, a que vamos a, a la nación. ¡No! ¡Ah! 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 No se trata tampoco de nada, vamos a ver, y, lo otro, es que también, quisiéramos que a ustedes, les informen, cuál es el problema, de que, la junta directiva, no nos va a decidir, allá adentro, eso, ¿cuál es? ¿a quién tiene? ¿a quién tiene? No creo que hay situaciones de gas, eso es una casa particular, es una casa de cuerpo, entonces, en ese sentido, sí que queramos también que nos indiquen, cuál es el problema, exactamente, somos asombrales, claro, y hemos demostrado, en lo largo de estos días, una amenaza de gas, con nosotros, hemos recibido amenaza, sí, pero eso, tampoco ha hecho nada, de que se ha hecho muchos, del ejercicio, de que se ha hecho, y, sí que hicieron, esa respuesta, clara, del ejercicio oficial, mientras analizamos, lo que ustedes nos preocupan, estamos totalmente de acuerdo, en lo que se ha hecho, pero, la situación, es que, muchas veces, vamos a quedar en un caer, pero, vamos a aguantarlo, porque de eso se trata, queremos que también haya, una situación, que se mueva, la conciencia, que quienes, no quieren, ganar su corazón, o también los oídos, es, es, estáis, que ahí, hemos visto, también la actitud, de sus, su abuelo, su abuelo, y su, el abuelo, no tiene que ser, abuelo, y en la ocasión, a la que no pierdan, así es, es, lo que vamos a lanzar, y se lo vamos a terminar, se lo venga, de alguna manera, de la comunicación para que puedan directamente con la gente. Vamos a ver a la Estudio Bárbara, vamos a hablar a reuniones actuales y a analizar la protesta. También ven ustedes y analizan, tal vez se lo voy a decir yo, pero también está la Procuraduría de los Derechos Humanos, donde hemos tenido reuniones con los representantes de 28 campones. También los representantes de Soberdad del pueblo Ixí. Y hemos tenido un diálogo, es más, tenemos una fase abierta de un diálogo donde el Procuraduría de Derechos Humanos ha perturbado la sede en cualquier momento que probablemente sea un desacendimiento. Entonces, es otra opción que nosotros podemos tratar de saber. Muchas gracias. Precisamente si lo que tenemos es, lo agarramos y felicitamos esto. Ahora, lo que sigue causando duda en nosotros, ¿por qué en el Congreso de la República no se abran las puertas para que ahí siga la Cámara de Luz? Porque ahí es donde está la petición, no es en el Procurador, no es con el Ministro de la Nación, sino es con el Congreso de la Nación. La República y la Casa está ahí cerquita. Que se abran las puertas y pasamos, no vamos a provocar problemas. Al contrario, sería un ambiente en donde los diputados se sienten a mucho porque están ahí, están protegidos. Entonces, no hay ningún riesgo, creo yo, en nuestra petición. En este tipo, lo que vamos a avanzar con nuestra petición, ya es que sea el Congreso de la República la mañana. Entonces, sí, vamos a pedir la presencia del Procurador, la presencia de ustedes, e incluso la presencia de la Oficina de la Artes Comisionada de las Ciencias Urias, como una entidad internacional que pueda debilitar esos temas que tienen que ver con los derechos de la luz. Pero, necesitamos para que el Congreso de la República demuestre esta voluntad política entramos y se desarrolla el gobierno. Sí, muy buenas tardes. Allí agradeciendo la factura que le han dado ustedes siempre a Ricardo, como decía el señor subdirector, que ya tenemos días de estar con esos coincidentes, pudiendo decirlo de esa naturaleza en el tema de las manifestaciones y en ningún momento hemos agregado a nosotros nuestro trabajo y la integridad física del mundo de ustedes. Entonces, les agradezco mucho y me hemos hecho esas dos propuestas. Nosotros vamos a llevar el mensaje que ustedes están exponiendo a nuestros superiores para que se tengan mejores decisiones. Y sí, les solicitamos que ustedes socialicen con las experiencias. Y ahora hay una cidad de la trama que agradecen. Nosotros sabemos que hay influencias del tiempo y tanto policías como ustedes se ven afectados con estas experiencias. Muchas gracias. Solo para agradecer también a todos y a todas tanto las autoridades y sus caras que indigencia entre los pueblos y a ustedes también por esta voluntad de venir y entrar. Y quizá vamos de repente reiterar que solicitar la justicia bajo su posición con la justicia que estamos ahora porque se nos declara en la justicia directamente de la justicia de la justicia y de la justicia todas las autoridades y todos los pueblos también del país. Por eso queremos entonces reiterar la justicia que ha marcado nuestro compañero para que sea directamente el reálogo en el Congreso de la República. Es decir, la gara donde debemos llegar. También hemos dialogado más ahora en el marco de esta resistencia sino también años atrás hemos estado con ellos como supuesto con los que están con otros entonces creo que sí es posible que el diálogo realmente sea en el Congreso de la República. Muchas gracias a ustedes por este riesgo y vamos entonces un título muy corto para poder concretar. Es decir, que no nos gusta que nos nos gusta que podamos estar para el 28 ahora se tiene que ser que el nuevo de la República de la República está cerrando el nuevo de la República que será que los resultados que responden aquí como compromiso van a subir es decir los del Congreso de la República ante las intervenciones que nosotros tenemos como muchas gracias de la República aquí van a necesitar aquí van a necesitar aquí van a necesitar tal vez señores autoridades yo creo que como la bolsería está aquí entonces que ellos nos esperen ¿verdad? yo creo que menos no le dejamos ni la hora sino que así instante para que ellos no más nos pueden esperar nosotros vamos a con mucho gusto gracias